Y no es completo ni los veinte, pero las ganas me sobran muchachos, si lo dicen más o menos No es completo ni los veinte, pero las ganas me sobran Me gusta lo de trayectoria, me gusta la de mi apa Soy nacido donde las palmas, toca en el cielo de los hijos, yo soy el primero y ahorita me voy a presentar Me la vimos tranquilito porque así ha sido mi estilo, más me doy la buena vida, no se los voy a negar De repente me trae ganas, truendo las vacas, brindo con amigos allá en la rueda y mochi me hace mirar Esta bola de champán, pa' entrar en relax y si hago algo bien, mucho y huele ve Le aprende a mi apa, que siempre he de ver, porque la familia siempre me hace a cien Ya dije mi nombre y no se dieron cuenta Saluda al cachorra, pues traigo su sangre y su escuela No me hagamos buen rezando y eso gracias a mi padre Tengo buenas amistades con las que puedo contar Con pa' un peri te voy a contar Bien calulo, mi respeto sé Que pa' un paro digo y rana van a brincar Aquí andamos aprendiendo del camino que me toca No puedo decirle mucho, mejor los pongo a pensar Solo sé que de negociar, le dan billetes y también unas rutas verdes que esta ropa van a parar Y voy pa' la subebé, allá en Monterrey, poniendo un mescrito Me voy de Chopin, calzado Fendi, salve el Wittin Y pa' dar el rol en Aperupin Me voy, me despido y me subo a la CSA Y pa' la intera del cachorro traigo descendencia ¡Eh!